Bueno, hoy el restaurante Nueva Cascada, que es uno de mis preferidos, que siempre lo menciono y siempre lo digo, se ha convertido hoy en una galería de arte, no solamente por la gastronomía, sino también por las obras de arte que se presentan. Y es muy curioso, porque hoy en esta exposición se dan cita varios artistas, no solamente Margarita Román, sino también otros artistas, también amigos y conocidos. Bueno, Eva, como director, gerente de este bonito restaurante La Cascada, nos va a hablar de las personas que han venido hoy a visitar el restaurante por su gastronomía y por las obras de arte. Es que todo está relacionado, ¿no, Eva? La gastronomía y la pintura, los cuadros, la cultura, todo es arte. Todo es arte, somos todos artistas y Margarita con sus cuadros pone alegría, como ella dice, su mensaje pone alegría a la gente y esto hacemos nosotros con la comida también y con el ambiente. Bueno, es curioso, porque hoy se han dado cita muchos artistas. Bueno, la que expone oficialmente es Margarita, pero es que no hemos encontrado con María Coupé, con Philly, con gente que también está relacionada con el arte. Sí, el arte es un mundo y a mí me encantan estos amigos y hoy venían todos a Nueva Cascada. Bueno, te has ofrecido un cóctel que está hecho por tu mano, tus creaciones. Cuéntame un poquito qué has pensado para este día y qué platos has ido sacando, estas tapas que han ido degustando los invitados. Algo muy difícil, una porra antiquerana, algo especial, samosa vegetal y un sate de pollo con crema de cacuetes. Estaba de rechupete todo y ha estado genial. Bueno, todavía siguen ahí conversando y tal. Hemos visto a la entrada, porque yo sé que tú eres amante de los animales, Eva, y hemos visto un cuadrito que te ha hecho nuestra querida amiga María Coupé. Y bueno, tienes retratado estos niños que son tus perritos, son como tus hijos para ti también. Sí, tengo la suerte, María me ha regalado ya todos los perros que pinta ella y cuadros muy bonitos y de verdad una alegría. Ya tengo toda la familia en la entrada. Sí, ese es el chiquitín, el nuevo miembro de la familia, que es una preciosidad. Bueno, también no quería hoy dejar de hablar de la temporada del espárrago, que cada año a mí me sorprende porque trae unos espárragos increíbles y yo creo que de los que he visto son impresionantes, son unos espárragos divinos. No sé este año porque todavía no los he visto, pero cuéntame, ¿has traído ya esos espárragos típicos de la temporada que los traes una semana solamente, se termina y ya no hay más? Sí, de Alemania, de momento hoy he legado 40 kilos. Es el espárrago de Alemania por el clima, es de sabor poco diferente y tenemos una calidad poco tiempo muy, muy bueno y tengo esperanza. Esta semana ofrecemos los platos de aspargo blanco aquí en Nueva Cascada, una sopa de aspargo blanco con un toque de vanilla, un mousse de guisantes y huevo de cordonís, una reacción muy, muy buena porque el toque de vanilla es muy, muy bueno, y crepe gratinado con aspargo blanco, salsa holandesa, una ensalada de jamón de pato con aspargo blanco, algunos platos muy interesantes. Bueno, de rechupete como suena de esos platos tan divinos. Eva, ¿qué es lo próximo que vas a tener en la cascada? ¿Nos puedes adelantar algo o no? Sí, claro, el día 20 de junio, noche de flamengo, yo creo que va a ser el primero este año fuera en la terraza, con Baraka, el mejor grupo, que de momento son en Cuba y en Dubái, y volver a Marbella pronto, y el 20 de junio estar con nosotros con un menú de tapas. Luego, en junio, empezamos todos los viernes con un evento en el patio, y vamos a hacer algo muy especial, un candlelighting, con muchas velas, muy romántico, y una comida especial también. Perfecto, pues enhorabuena, y bueno, tú sabes que me apunta a mí para todo, porque me encanta estar aquí. Gracias, Eva. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.